bienvenido al canal de Richard Briggs vamos a descubrir que hay en esta nueva edición de minifiguras de lego que esta es la serie 26 es inspirada en en el espacio como pueden ver y me resulta interesante ver estos personajes porque se ven bien curiosos y nada una serie bien diferente a las anteriores que se han sido enfocadas en distintas áreas así que vamos a ver que nos salen estos dos paquetitos que logré conseguir así rápido y ver que nos sale y ver todos los que hay así que vamos allá vamos a ver que nos salen así que vamos a abrir primero con la nueva envoltura de las cajitas son 12 minifiguras para coleccionar antes de ver que nos sale vamos a ver el librito donde donde nos dicen todas las minifiguras que hay las instrucciones así que vamos a volver aquí tenemos las 12 minifiguras está así de astronauta un robot exótico un alien aquí una personajes galácticas y podemos ver otras así el bebé es astronauta este se ve muy bien la ropa se ve muy bien este otro y me han enseñadoarma aquí otra aquí en realidad no se ve un hombre porque son bien extraños así que miranos ustedes y díganme en qué nombre le pondrían porque no se que hombre le pondría a estos así como son Danimas各os para mí son robot aliens o cosas espaciales guerreros espaciales o algo así así que un Antwortador va a ver qué tal el alien este me llama mucho la atención y este también se ve muy bien este personaje y la ropa de este que me gustó así que vamos a ver si me sale alguno de esos tres en estas dos cajitas y al otro lado pues tenemos las instrucciones para alguno de los personajes de alguna de las piezas son bastante sencillas quizás este tiene más piecitas pero son fáciles no tienen cuatro steps máximo así que vamos a ver que nos salen en este primero envoltura y bueno pues nos salió el personaje que es como no sé en realidad no sé ni dónde van las piezas así que ya me identificaron es que trae piezas dobles y pues complica complica ver dónde es que va pero ya vi que está aquí la pistola bueno ya vi algo interesante de este personaje que me gustó más esto es el pelo trae un pelo adicional un pelo adicional y una parte de la boca aquí yo sé que es como un respiradero futurístico pero como pueden ver este personaje que no había visto interesante interesante que es como mitad tipo como diría esto lagarto reptil reptiliano y como pueden ver tiene dos brazos en el mismo lado verde con dos armas y la cara si pueden ver un poquito la cara vamos a ver si la pueden ver aquí un poquito ve que tiene la mitad de la cara un poco como si fuera un un cornillo el ojo se ve súper cool no había fijado ese detallito y puedes mover los dos brazos a la vez eso está interesante que puedes mover los dos brazos a la vez así que este primer minifigura me gustó mucho la que salió me sorprendió un poco así que vamos para el próximo a ver si de igual manera nos sorprende otras instrucciones y vamos a ver y aquí aquí nos salió el robot rarito que es como ya veo que lo que hace la diferencia de este personaje y es que es un robot de estos que cocina y por eso es que era medio rarito así que vamos a tirar esta aquí adentro ok aquí podemos verlo es un robot como cocinero tipo chef como puedes ver como si fuera un microondas aquí para batir la crema en el en el la ollita la parte de atrás como puedes ver como si fuera la cabeza como si fuera un parque una parte mecánica del robot lo puedes abrir y ver los circuitos está muy interesante pero si está chévere este me gustó tiene su estilito diferente me gustan también las bases que tienen como esas estrellitas así como espacial en el espacio este se ve muy cool me gustó este detallito no lo había visto tampoco que era un cocinero así que eso es lo bueno cuando tú lo abres lo ves bien de cerca empiezas a ver esos detalles y puedes hacer la diferenciación entre un personaje y otro y quizás hasta pues si lo vas a utilizar para jugar a algún niño o algo pues usarlo en algún tipo de maqueta o algo que estés haciendo pues sabes el uso que le puedes dar así que se ve muy interesante me gustó mucho así que digan ustedes que creen de estos personajecitos ya pudieron ver estos dos a mi me gustaron y así que diganme ustedes que creen y nada denle like al video suscríbanse y esperemos ver si conseguimos una cajita más grande que trae muchos de estas minifiguras y abrirlos todos y verlos así que esperemos que me salgan todos los que vi que me gustaron así que vamos a ver si lo consigo y nos vemos la próxima bye y y y Gracias.